¿Quién lleva qué? Oleada de estampados en clave royal Si hay una premisa clara esta temporada es esta Amará los estampados sobre todas las cosas En clave fantasía, animal print, en eternas flores o a base de rayas marineras reinterpretadas en versio mini o versicio multicolor Los estampados son los reyes del armario invernal y la royal sucumben a esta tendencia desplegando vestidos de ensueño Máxima de Holanda sorprende esta semana con un favorecedor diseño de rayas multicolor Inspirado en los estampados corbateros vintage, mientras que la reina Leticia impacta con el look más arriesgado de los últimos tiempos y recurre a las rayas verticales en un vestido de aire clan rock El contrapunto en AIS viene de la mano de Mete Marit de Norega Que acierta con un vestido de motivos florales para la cena de gala en honor a los galardonados de los premios Nobel ¿Quieres ver el resto de imágenes de la semana de la moda real? No pierdas de vista la siguiente galería Máxima de Holanda Acto Concierto en el Royal Theat de Carri Amsterdam, Holanda Fecha, 10 de diciembre de 2016 Look, una vez más la reina máxima no nos deja indiferentes con su estilismo Esta vez sorprende con un favorecedor maxi vestido con estampado multicolor y lazada al cuello Está confeccionado en crepe de China y firmado por America Trans Show El toque personal lo aporta un cinturón con detalles metálicos y una cartera de mano en color verde botella Reina Leticia de España Acto Entrega de premios Mariano de Cavia, Lucas de Tena y Mingote, Madrid, España Look, este es, sin duda, uno de los estilismos más sorprendentes de la reina Leticia Se trata de un original vestido de Nina Rixi Resort 2017, tendencia total Fecha, 14 de diciembre de 2016 Está hecho con tul transparente y cubierto por tiras de lentejuelas y de seda ottoman Creando un estampado a rayas multicolor Además, tiene una abertura en los codos y escote en la espalda Los accesorios pasan, en esta ocasión, inadvertidos Salones y cartera de mano en negro y pendiente largos Cabe destacar su potente beauty look, con un tupe efecto mojado y ojos ahumados Reina Leticia de España Acto Visita la sede del grupo Z, Madrid, España Fecha, 12 de diciembre de 2016 Look, una vez más, hemos podido ver a la reina Leticia con sus pantalones de napa estilo culote de Euterco Esta vez, reinventa su estilismo y acierta de pleno con una sencilla brusa de cuello Mao firmada por Hugo Boss, también rescatada de su armario Sin embargo, estrena unos zapatos de terciopelo burdeos de Lodi que dan un giro a su look, y una cartera de mano con ribete dorado de la portegna Completa su estilismo con un abrigo largo de Hugo Boss y unos favorecedores pendientes de plata, con labradoritas, agatas y citrinos de Coloc Reina Leticia de España Acto Visita la sede del grupo Z, Madrid, España Fecha, 12 de diciembre de 2016 Look, una vez más, hemos podido ver a la reina Leticia con sus pantalones de napa estilo culote de Euterco Esta vez, reinventa su estilismo y acierta de pleno con una sencilla brusa de cuello Mao firmada por Hugo Boss, también rescatada de su armario Sin embargo, estrena unos zapatos de terciopelo burdeos de Lodi que dan un giro a su look, y una cartera de mano con ribete dorado de la portegna Completa su estilismo con un abrigo largo de Hugo Boss y unos favorecedores pendientes de plata, con labradoritas, agatas y citrinos de Coloc Detalle, en esta imagen ven a esa doña Leticia con el abrigo de Hugo Boss sobre los hombros Es un diseño en gris perla con su lapa en blanco roto Reina Leticia de España Acto, reunión en el patronato de la Fundación Princesa de Girona Fecha, 14 de diciembre de 2016 Luego, tras su aparición estelar de la pasada jornada con un modelo de Vina Rixi Resort que no dejó indiferente a nadie La reina Leticia vuelve a los looks discretos y formales En este caso lleva una americana de terciopelo burdeos, a juego con un jersey de cuello caja y unos pantalones rectos grises, ambos de Hugo Boss Como accesorios elige sus salones de tacón ancho de uterko y una cartera de mano de Acosta y unos pendientes de plata y piedra granate Metemarit de Noruega Acto, cena de gala con motivo de los premios Nobel de la Paz, Oslo, Noruega Fecha, 10 de diciembre de 2016 Para la cena de gala que se celebró en el Grand Hotel de Oslo, la princesa Metemarit luce un favorecedor vestido blanco con estampado multicolor De la firme CWSS, al que añadió un abrigo de pelo para protegerse del frío Coronó este look con una diadema de perlas a juego con los pendientes de unos salones negros de Giamito Rossi y una cartera de mano azul celeste de PBH Metemarit de Noruega Acto, entrega de los premios Nobel de la Paz, Oslo, Noruega Fecha, 10 de diciembre de 2016 Luego, para esta ceremonia, la princesa Metemarit lució un vestido con abrigo y pur en azul oscuro firmados por Mariette Para el resto de complementos se decantó por unos salones de Prada en color nudia en juego con los guantes y tocado Que combinó con un truchatono Lo que más destacó de su estilismo fueron unos pendientes de oro de 18 quilates Engastados con agata, calcedonia y diamantes en forma de media luna, valorados en casi 10.000 euros y diseñados por Peija de Benix Metemarit de Noruega Acto, concierto en honor al premio Nobel de la Paz, Oslo, Noruega Fecha, 11 de diciembre de 2016 Luego, para este evento, la esposa de Akone Noruega eligió un vestido midi de self-portrait, con cuerpo de encaje y falda de vuelo Lo combinó con unos salones negros de Giambito Rossi y un truch metálico de couture Metemarit de Noruega Acto, evento de la asociación Save the Children, Oslo, Noruega Fecha, 10 de diciembre de 2016 Lo book, a Metemarit de Noruega le gusta apostar por los colores neutros y, en esta ocasión Su estilismo se compone de prendas diseñadas a base de líneas rectas y tonos pastel Lleva un abrigo de corte masculino en azul grisáceo, un vestido tipo cóctel en blanco roto y unos salones nude de Christian Lundin Pone la nota de color una cartera de mano verde firmada por Noa Levy Metemarit de Noruega Acto, inauguración de una exposición de UNICEF, Oslo, Noruega Fecha, 12 de diciembre de 2016 Lo book, esta temporada vuelven los volantes y los podemos ver en prendas tan dispares como pardas, jerseys o pantalones Esta vez, Metemarit apuesta por la tendencia con esta chaqueta de Prada en color beige, con solapas de volantes y peplum Lo combina con básicos de fondo de armario, como son este pantalón recto y unos salones negros de Gianvito Rossi Ramia de Jordania Acto, premio Reina Ramia, Amman, Jordania, Fecha, 14 de diciembre de 2016 Lo book, en esta ocasión, la Reina Ramia elige una prenda que acapara toda la tensión de su estilismo Se trata de una espectacular falda dorada de estilo oriental con estampado botánico firmada por Fendi Tiene la peculiaridad de ser lisa por delante y por detrás y plisada en los laterales Lo combina con una blusa blanca de volantes y unos salones de tiras que ya hemos visto en anteriores ocasiones Victoria de Suecia Acto, recepción del presidente de Colombia, Estocolmo, Suecia Fecha, 12 de diciembre de 2016 Lo book, la heredera sueca recibió a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia y ganador del premio Nobel de la paz de este año Se trata de un mini vestido rojo con bolsillos de aire sesentero Con un estilismo firmado por Prada Lo combina con unos salones negros con detalle ribeteado de Tabitha Simons y un reloj de acero de la firma sueca Potsch Victoria de Suecia Acto, visita a las voluntarias del ejército del aire, Estocolmo, Suecia Fecha, 12 de diciembre de 2016 Lo book, la princesa Victoria de Suecia es patrona de la organización de voluntarias del ejército aéreo desde 2005 En su visita en vísperas de navidad, acudió vestida con el uniforme oficial Un dos piezas azul marino De americana y falta tubo, con botones dorados y sus correspondientes galones Además, llevaba unos salones negros y la melena recogida en una coleta alta Victoria de Suecia Acto, cena de gala con motivo de los premios Nobel de la Paz, Estocolmo, Suecia Fecha, 10 de diciembre de 2016 Lo book, para la cena que el rey ofreció en honor a los premiados La princesa Victoria repitió un vestido dorado de la firma británica Jenny Patam Una de las favoritas de la duquesa de Cambridge Completó su look con unos salones de Gianvito Rossi, un club de Elie Saab y la tiara de laurel que perteneció a su tía, la princesa Lillian Victoria de Suecia Acto, ceremonia de los premios Nobel de la Paz, Estocolmo, Suecia Fecha, 10 de diciembre de 2016 Lo book, la princesa heredera lució un vestido malva con brocados dorados y un hombro al descubierto Se trata de un modelo único en jacuart confeccionado con materiales sostenibles De la línea Concius de H&M Como complemento se decantó por un truch de Marlen Birger y unos salones dorados de Gianvito Rossi Mención especial merecen sus joyas, un collar de camateos con pendientes a juego y la espectacular tiara napoleónica Magdalena de Suecia Acto, cena de gala con motivo de los premios Nobel de la Paz, Estocolmo, Suecia Fecha, 10 de diciembre de 2016 Lo book, Magdalena de Suecia estaba impecable con este delicado diseño de color nude firmado por Valentino Como accesorio se eligió unos salones rosas de Manolo Blanick y la tiara que lució el día de su boda La conocida como tiara del rey Gustavo o Modern Fringe Llama la atención su collar, que en realidad es la tiara con la opuesta a modo de gargantilla Magdalena de Suecia Acto, ceremonia de los premios Nobel de la Paz, Estocolmo, Suecia Fecha, 10 de diciembre de 2016 Lo book, la princesa Magdalena, al igual que en los dos años anteriores, volvió a confiar en Fadi el Cori para el estilismo de esta ceremonia Es un vaporoso diseño de color rosa, con cuerpo y mangas de gaza y falda de organza Además, y por segunda vez, decidió usar la tiara de diamantes con AUG, también conocida como No Me Olvides Sus pendientes de perlas y broches son de la colección Bernadotte, y el clutch azul celeste es de Marchesa Sofía de Suecia Acto, cena de gala con motivo de los premios Nobel de la Paz, Estocolmo, Suecia Lo book, la princesa Sofía estuvo muy acertada con este vestido rosa firmado por Steylin Fecha, 10 de diciembre de 2016 Lo combinó con uno de los tesoros más emblemáticos de la colección Bernadotte, la tiara Karl-Johan Una diadema de rosetones que perteneció a la reina Luisa Ulrica de Prusia y que han lucido casi todas mujeres de la familia real sueca Sofía de Suecia Acto, ceremonia de los premios Nobel de la Paz, Estocolmo, Suecia Fecha, 10 de diciembre de 2016 Lo book, la princesa Sofía se decantó por un vestido de satén verde oscuro, personalizado por House of Dagmar Un diseño con mangas abullonadas que sumó puntos gracias a los accesorios Un club negro de B.E.F. La tiara es del club de bandeau que llevó hace unos años la princesa Victoria, unos pendientes de esmeralda y diamantes y el goche de la real orden de los serafines con el retrato del rey Además, fue la única de las princesas que decidió dejar su menina suelta Charlene de Mónaco Acto Tradicional ceremonia navideña con los más pequeños, Mónaco, Principado de Mónaco The book, la princesa Charlene siempre sorprende con sus outfits añadiendo su toque personal Esta vez, el peso del look recae en la combinación de prendas Oversifil Fecha, 14 de diciembre de 2016 De este modo, se descanta por un pantalón ancho de talle alto que combina con una camisa blanca con jaretas de Carolina Herrera y con un abrigo rojo de botones dorados Además, deja de lado los tacones y apuesta por la comodidad de los slippers metalizados de Kim y Joe Dogeza de Cambridge Acto Visita los clubes Cougs, Kingkling, Inglaterra Fecha, 14 de diciembre de 2016 The book, hemos visto a la dogeza de Cambridge con un irujo informal para visitar a los clubes Cougs Lleva un jersey gris de cuello, vuelto confeccionado en cachemir de la firma Irisin Unos pantalones pichillos oscuros y botas salsas de antes de Rea y Wild Además, quiso tener un gesto con los más pequeños, anudándose al cuello paño el oficial de este grupo de scouts Dogeza y princesa de George Acto, visita un hospital, Londres, Inglaterra Fecha, 9 de diciembre de 2016 Dogeza y princesa de George Acto Las mujeres de la familia George, han visitado la unidad de cáncer adolescente de un hospital londinense La dogeza de George llevan dos piezas compuesto por una chaqueta azul celeste y falda tubo negra Mientras que sus dos hijas se decantan por vestido lady Beatriz elige un diseño mío con detalle rojo en el escote Y su hermana Eugenia opta por un modelo en rojo con lazada al cuello Las tres, sin embargo, coinciden en llevar salones de color negro